Mi gente, me mudé, me mudé a acá al estudio, ahora estoy en el mío, este es el estudio mío, personal, este, acá era el estudio de Graiteago, o sea, estoy haureteado, ahora sea haureteado para el tema su estudio, porque ya termina ahí, estoy aquí ahora, este, necesito, ah, iba a decir, la palabra integridad, integridad significa que tú te portas bien, estás terminando, no estás terminando, tú te portas correctamente, por eso voy a fumar aquí, porque yo cuando estoy con Dios yo fumo, así que aquí yo voy a fumar, no me importa, yo fumo marihuana y esto es una hoja vegana, no es tabaco, es una hoja vegana. Él le bendiga mucho THC con hojas veganas Cualquier persona que esté ahí Antes de entrar, toca la puerta Cualquier persona que esté ahí Antes de entrar, toca la puerta La próxima vez, toca la puerta Te amo mucho ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner la barbería? ¿Ellos te vienen a buscar? Dale, te amo Mi hermanito se va a recortar Paciencia, que es una virtud A mí no me gustan A mí no me gustan los Los lighters Lighters regulares, no Me gustan las antorchas Siempre que me paro en un puesto Compro una antorcha Eso es, eso es El lighters me quita mucho tiempo Respeto los lighters Quiero gustar los lighters Porque si hago su lighters A mí me gusta la antorcha Yo soy de las antorchas Team antorcha Seguimos aquí Aguita fría Porque para esto trabajamos Para rompernos cosas buenas Para eso estudié toda mi vida música Para eso estuve encerrado Toda mi vida Simplemente para gozar De un par de privilegios Que es lo que me gustan ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Buscando el cargador de mi iPad. Te transmitiendo en vivo. Voy a hacer que me quede sin corriente. Que la corriente se quede sin corriente. ¿Qué estoy predicando yo? En verdad, yo voy a leer los comentarios después de que se acabe el live. Ahora mismo, todo el que esté comentando, está difícil. Está muy difícil. Que yo... Que yo... pueda... leerlo en vivo. Leer todos los comentarios. Comenten ahí, que yo después los leo. Genelisi. Genelisi. Genelisi, pues les cuento, mi gente. Muchos de los artistas. Con los que yo hice el disco Genelisi. Cristiano. Los que yo compartí. Muchos de ellos no comparten mi ideología. Mi ideología, la verdad, la verdad. No comparten la verdad. Tienen algunos problemas con la verdad. Algunas cosas que Dios. Tiene que aclararle a ellos. Y pues yo voy a... Yo voy a cantar sus partes. La voy a cantar yo. Porque son partes de Dios. Es lo mismo. Yo voy a cantar sus partes. Tengo que regrabarla. Así que Genelisi se atrasó. Se atrasó Genelisi un rato. Pero yo le puedo tirar música. Le puedo estar pirateando música. Pirateando no. Sacando música. Voy a estar sacando música. Para que no... Piensen que lo puedo dejar ahí pegado. Hay más música. Seguimos ahí. Hiciste un pasto. Sí. Hice un pasto con Jesús. Con Jesucristo. Con Jesucristo. El que quiera hacer un pasto con Jesucristo. Haga esta oración. En este mismo momento. Arrepiéntase de sus pecados. Y de la mala vida que lleva. Dice así. Amantísimo. Jesús. Vengo ante ti humillado Señor. Porque he pecado. Pero tengo fe. Que tu sangre. Limpia todos mis pecados. Renuévame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme sabio. Hazme santo. Despierta mi hambre por tu Biblia. Hambre por la sabiduría. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me declaro salvo. Amén. Usted acaba de hacer un pacto. Si usted acaba de repetir esa oración. Y si usted la quiere repetir. Y hacer el pacto cuando usted quiera hacer el pacto. Piénselo bien. Porque no es cualquier pacto. Piénselo cuando usted lo quiera hacer. Pues viene este video. Y repite esa oración. Y hace el pacto que yo hice. Eso fue lo que yo hice. Y me puse a leer la Biblia. Y hacer música. La música que siempre hago. Y ya. Seguimos. Yo voy a hacerle video a Guaiti. Si Guaiti se le va a hacer video por ley. Pero no se si en Orlando mi gente. Yo creo que en Orlando va a ser el lugar si. Voy a hacerle el video a Guaiti en Orlando. Dale va para la otra. ¿Qué opina del disco de los dioses? Pues que les deseo mucho éxito. Jesucristo mismo dijo que nosotros somos dioses. Así que si el vosotros somos dioses todos. No se crea tan especial. Aquí todos somos dioses. Somos todos igual. Somos creación de un dios supremo. Eso son los dioses. Y yo espero que la música aporte algo. Aporte algún valor. Al mundo. Porque si es música para que la gente se siga dañando. Que usted sea que eso es de Satanás. Y yo estoy con Jesús. Yo apoyo todo lo que es bueno. Todo lo que hace que la gente crea. Que espiritualmente. Espiritualmente. Todo lo que hace que la gente sea mejor. Yo lo apoyo. Si te hace ser peor. Si te hace pecar. No lo apoyo. Los apoyo. Cuando vengan a hacer música conmigo para Jesús. Los apoyo. Porque yo sé que usted quiere hacer la música de Dios también. Habla conmigo y ya. Estamos activos. Tiene un buen talento. Saca música. Yo a finales de año. Antes de que pasara el 2021. Saqué María. Pero ustedes estaban vuelto en su fiesta y no escucharon María. Vayan y escuchen María. Ya María salió. Y salió también Whitey. Ya saqué dos canciones. Sigan pendientes que los voy a sacar más. Sigues drogándote. Bueno mi gente. Que no puedo ser sincero con ustedes. Jesucristo. El creador del universo. Creó el cannabis. El THC. Y las otras cosas que yo uso. Son este. Mi medicina. Mi medicina para mis problemas mentales. Dime mi amor. Estoy aquí en el estudio. Voy a estar trabajando aquí. Mi amor. No sé. Si quieres llegarle. Vamos tío. Quiero comer. Quiero comer. Quiero comer mojaca. Y estoy a pie. En casa mami. No. No. Tranquilo. Tranquilo. No lo tuyo. Estoy aquí. Okay. Pues. Yo. Yo uso THC. Cannabis. Marihuana De dispensario medicinal Y tengo mi licencia Tengo mi licencia para yo fumar cannabis Usar cannabis Vaporizarlo Consumirlo en aceite Comérmelo Tengo poder sobre el cannabis Ok Cannabis y mis medicamentos Que me da mi psicóloga Esas son mis notas Nada más Saluda máster Dios te bendiga máster Saluda máster Barón Yo de verdad no sé Qué significa el 33 de ese nivel Yo no estoy Muy orientado En la sabiduría satánica O en la sabiduría de ellos No soy satánica ¿De quién es? No estoy muy orientado En esa sabiduría Yo estoy orientado en la Biblia Yo te voy a hablar de Biblia Y si tú quieres saber Qué significa el número 33 Búscalo en Google Que tú tienes Google Yo no soy Google ¿Está bien? Después investigamos Qué significa el número 33 Y nos educamos los dos Pero por ahora mismo No sé No estoy en eso Saluda a toda la gente de Jersey Lo amo mucho Amo mucho a mi gente de Jersey De ahí es mi jefe De ahí es mi jefe de Jersey De New Jersey Saluda a Lico Primo Voice Music De New Jersey Creo en los Illuminati Creo en los Illuminati No sea No me da preguntas sangran Así es el voz Usted sabe que existen O sea El equipo de Satanás Está el equipo de Satanás Y el equipo de Dios Los cristianos Están los cristianos Los satánicos Ya Así es el voz Esa es la guerra de este mundo El bien y el mal Ya La muerte y la vida Peleando Ya La ignorancia y la sabiduría Peleando Ya Una música aquí La muerte y la sabiduría La muerte y la sabiduría ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Música! 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 ¿Ustedes están viendo como soy yo aquí? ¿Y saben qué? Voy a transmitir este live para Onlyfans Los Veo Onlyfans Cinco dólares, todo el que quiere estar allí ¡Música!